La Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio de Maipú continúa con los trabajos de hormigonado y reacondicionamiento de calles en el casco urbano de nuestra ciudad. A continuación, el Secretario de Obras y Servicios e Ingeniero, Miguel Carugati, brinda más detalles. Sí, acá estamos con el grupo de trabajo, terminando ya lo que es la calle Necochea, que viene desde el 9 de julio hasta acá está Vicente López. Así que bueno, como ven, seguimos avanzando con las calles y bueno, es importante porque realmente los vecinos lo toman con mucho entusiasmo, con mucha alegría, que uno vaya avanzando en este tipo de obra. Nosotros tenemos que seguir Necochea hasta Ayacucho, ya hicimos 9 de julio entre La Valle y Necochea, nos falta hacer hasta San Martín y después nos hacemos hacer también Colón entre La Valle y San Martín. Sí, tenemos varias calles para hacer, después tenemos que hacer Belgrano y Belgrano hasta Cacalcuincul y Cacalcuincul hasta Ramos Mejías. Esas son las próximas calles que tenemos para terminar. Igual acá nosotros todavía nos quedan 5 calles para hacer. O sea que todavía tenemos un tiempito importante para seguir trabajando. Mirá, el tema es así, el tema climático es complicado porque a veces uno prevé unas cosas y no resulta. Nosotros normalmente nos lleva entre 3 y 4 días preparar toda la calle, lista como para ya dejarla preparada para que venga. La gente que hace el hormigón hace los moldes un día y al otro día se hace que en 5 días nosotros terminamos la calle completa. El hormigón lo tiramos en un solo día. En los otros 4 días normalmente es de trabajo previo que hay que hacer de preparación para que la calle esté lista para recibir el hormigón. Esos son más o menos los que nos lleva. Acá tenemos dos grupos de trabajo, uno que es de hormigonado y otro que es la parte de trabajo de calle. 5 personas son los que trabajan en la calle con la moto niveladora, retroexcavadora y todo lo que hace a la preparación. Y después el reto son 12 personas más que trabajan en lo que es moldeado y preparado y hormigonado. Así que ese más o menos es el grupo de todos los empleados municipales y bueno, se trabaja todo el día, de lunes a viernes todo el día y el sábado a mediodía. Sí, hay muchos pedidos, sí, sí. Algunos nosotros las tenemos contempladas y otros por ahora las tenemos estudiadas para más adelante hacerlas. Pero bueno, tenemos pedidos de gente, sí. Pero como podrán ver, se ha tocado en los diferentes lugares de Maipú. No es tocamos en un solo barrio, sino que hemos ido tocando en diferentes barrios. Y en todos los barrios hemos estado poniendo un montón de calles, haciendo un montón de calles con hormigón. Así que bueno, seguimos avanzando en ese tema. ¡Gracias!